Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez en esta ocasión para darte la bienvenida a nuestro curso de IOS que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces este curso de IOS, el sistema operativo para los Iphone y para los Ipad de Apple surge como una necesidad en lo que vamos a realizar y a conocer como el Master de Desarrollo Móvil entonces necesitamos conocer los fundamentos de IOS y su lenguaje de programación Objective-C debemos saber cual es el sistema operativo, como funciona este sistema operativo de Iphone debemos ver cuales son las características, aprender lo que es el Xcode, el lenguaje de Apple en general porque lo vamos a utilizar en la parte de Delphi que como bien sabrás a partir de la versión Xe5 en adelante tiene posibilidades para desarrollo de aplicaciones móviles tanto para Android como para IOS y el lenguaje de programación .NET también tiene un framework chamarín para desarrollo en Android y en IOS también por medio de PhoneGap podemos crear aplicaciones para Android y IOS que sean compatibles a su vez con PHP en cuanto a Java desarrollaremos con Android pero es esencial como ya te puedes dar cuenta de las cuatro tecnologías que manejamos es decir .NET, Java, Delphi y PHP al menos en dos los vamos a utilizar de una forma intensiva como es en Delphi en .NET y en otra nos vamos a valer del PhoneGap pero debemos estar familiarizados con el IOS y considero primordial, esencial que podamos dominar estos conceptos sea que durante el transcurso del máster en desarrollo móvil decidas trabajar con una tecnología u otra por lo menos con .NET o con Delphi entonces es necesario conocer las características de este sistema operativos para dispositivos móviles de Apple y también su lenguaje de programación Objective-C basado en el Xcode muy bien lo primero que vamos a necesitar para desarrollar el curso es un dispositivo Apple quien ya lo tenga no hay ningún problema con ello y quien no lo tenga el dispositivo Apple también hay una alternativa en este video introductorio voy a hablar sobre la primera alternativa que es la de adquirir un equipo Apple con sistema IOS para desarrollo de aplicaciones móviles muy bien vamonos acá a la página de Apple y vamos a darnos cuenta que tenemos varias características de computadoras Mac como puede ser la Macbook el Macbook Air Macbook Pro el iMac el Mac Pro el Mac Mini ok y luego aquí tenemos los accesorios el OS de la máquina recuerda que una cuestión es el sistema operativo de la máquina y otro es el sistema operativo del móvil aquí estamos hablando de la máquina de desarrollo ok entonces con que se puede comenzar se puede comenzar con un Mac Mini en caso de que quieras obtener un computador tipo Macintosh el Mac Mini comenzando en 499 dólares es una buena alternativa ok y bueno te va a permitir desarrollar aplicaciones tanto de escritorio como aplicaciones móviles aquí puedes darte cuenta cuáles son las características que tiene tiene el sistema OS X que es el último el capitán al momento de realizar este vídeo a mediados de enero de 2016 y bueno puedes incluso aquí comparar con otros modelos Mac muy bien puedes revisar esta página para ver aquí las características su diseño el sistema operativo las aplicaciones que vienen predeterminadas y las especificaciones técnicas si nos vamos acá a Tech Specs podemos darnos cuenta ven de aquí tenemos las características en cuanto a lo que corresponde al procesador 1.4 GHz es el más económico de 499 aunque si te pones a dar cuenta ok las características entre el más económico que es el de 499 y el de 699 son 200 dólares valdría la pena invertir en el de 2.6 GHz que tiene en este caso el doble de capacidad de disco duro en este caso un terabyte es un procesador mucho más rápido ok y aquí tiene mínimo 4 GB de memoria y aquí tiene 8 entonces valdría la pena hacer el esfuerzo de los 200 dólares adicionales entonces aquí te da otras características donde puedes conectar conectar el monitor recuérdate que esto por lo general viene ya con sus puertos ok puertos USB 3 una máquina en realidad bastante bien diseñada y si te pones a dar cuenta lo que viene en la caja acá acá es el Mac Mini y el dispositivo de electricidad el sistema operativo es el OSX el capitán es decir tu monitor lo tienes que tener porque simplemente te venden lo que vendes siendo el CPU como tal ok 699 por lo más económico todas son las características técnicas del Mac Mini ahora para desarrollar acá con el iOS necesitamos también probar los dispositivos si bien es cierto en el curso vamos a trabajar en la parte básica si quieres ser un desarrollador en iOS necesitarías también tener o tu dispositivo móvil tu teléfono móvil tu iPhone o tu tablet tu iPad ok entonces aquí tienes unas características de las iPad el iPad Mini una buena iPad también iPad Mini 2 iPad Mini 4 este el iPad Pro entonces bueno esta es una inversión que si a la larga te decides trabajar desarrollando aplicaciones móviles ok entonces vas a tener que escoger este tipo de dispositivos nota que ya vienen con el iOS versión 9 estas estas tablets en este caso el iPad Mini 2 que es uno de los más económicos ok tiene entonces dos modelos acá el modelo plateado y el modelo gris en cuanto al otro dispositivo móvil es el iPhone ok aquí tienes el iPhone 6s el último que han liberado al momento si nos vamos al iPhone más económico que sería el iPhone 5s podemos ver que dicho iPhone también viene con la opción de que pueda escoger el almacenamiento 16 o 32 el 16 viene por defecto con 32 gigabytes tienes que añadirle 49 dólares más ok entonces ahí tiene las características el iPhone 5s también viene con el ios 9 entonces el ios 9 la última versión de ios y acá puedes examinar con calma con cual dispositivo te puedes puedes invertir ok entonces esto es en caso de que quieras dar un paso más allá si te es más fácil desarrollar en ios que en android entonces debes tratar de hacer lo posible por obtener un equipo mac para desarrollo y un dispositivo móvil que puede ser un ipad o puede ser un iPhone ok entonces acá hay que hacer una inversión que eso queda a tu criterio pero hay otra alternativa por lo menos para seguir el curso y para aprender en donde vas también a tener que invertir un dinero mensualmente una suscripción que puedes pagar con tu cuenta de paypal y es el utilizar un computador mac en la nube hay un servicio que vamos a analizarlo en el video número 2 que es el servicio mac in cloud que es el que vamos a utilizar en el desarrollo de este curso ok entonces particularmente habiendo habiendo utilizado el servicio de mac in cloud durante aproximadamente un año y dos meses a esta fecha me ha servido bastante para aprender lo que son el desarrollo de las aplicaciones móviles con ios entonces es un alquiler que pagas muy económico y que vamos a examinar a partir del video número 2 de esta serie te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video hasta entonces en el próximo video y nos vemos en el próximo video en el próximo video